El director del Departamento Administrativo de la Función Pública, el vallenato Nero Alvis, advirtió que le hará estricta vigilancia al proceso de selección de altos cargos de entidades del orden regional y nacional. El Departamento Administrativo de la Función Pública es uno de los seis departamentos administrativos que tiene la estructura del Estado. Debajo del presidente hay 18 ministros y colateralmente hay seis entidades que son los departamentos administrativos que son entidades de carácter técnico, evidentemente. Una de esas entidades de carácter técnico es el Departamento Administrativo de la Función Pública, que es un organismo transversal que tenemos que ver con todas las instituciones del orden nacional y territorial del país porque nos dedicamos a hacer el fortalecimiento institucional en estructuras de todas las entidades del orden nacional. Nos metemos con su formación profesional de sus servidores públicos, nos metemos con sus procesos, nos metemos con sus trámites. Es decir, nosotros en función pública entendemos que las entidades del orden nacional y territorial son empresas que deben cumplir su actividad misional de la mejor manera. ¿Cuál es la actividad misional de todas estas empresas? ¿Cuál es la actividad misional de las entidades del orden nacional y territorial son las entidades del orden nacional y territorial son las entidades del orden nacional y territorial son las entidades centralizadas? ¿Cuál es la actividad misional de las entidades del orden nacional y territorial son las entidades del orden nacional y territorial son las entidades del orden nacional? ¿Cuál es la actividad misional de las entidades del orden nacional y territorial son las entidades del orden nacional?